Hola, ¿qué tal amigos de Zona Rosa? Bienvenidos. Hoy les tenemos una sorpresa maravillosa. Nos está acompañando hoy Laura que nos viene a hablar acerca de un maravilloso mundo que tenemos aquí en nuestro eje cafetero, donde podemos conocer de mucha cultura, de todos nuestros animalitos y de la maravillosa vegetación que tenemos en nuestro país. Laura, saluda a nuestros televidentes y cuéntanos de qué es la sorpresa que nos traes el día de hoy. Bueno Zuli, primero muchas gracias por recibirme, por darme la oportunidad de contarles todo lo bonito que hay en el eje cafetero y por supuesto todo lo lindo que tiene Panaca para todos sus visitantes. En Panaca ustedes van a encontrar y van a poder interactuar con más de 4.500 animales de la zoología doméstica. Esta es la colección de zoología doméstica más grande de Colombia. Van a poder conocer sobre más de 300 procesos agropecuarios. Ustedes en ese espacio, en ese parque tan espectacular que tenemos en el corazón verde de Colombia, se van a enamorar, como tú lo decías, no sólo de la región cafetera, sino de la riqueza agrícola que tenemos en nuestro país. Si ustedes en este momento se sienten orgullosos de ser colombianos, cuando salgan de Panaca se van a sentir aún más orgullosos de ser colombianos. Van a valorar la labor del campesino, van a exaltar todos los procesos tan importantes que tenemos en el parque y van a entender que sin campo no hay ciudad y que gracias a todo lo que ustedes vieron en Panaca y lo que hacen nuestros campesinos en Colombia es que tenemos un plato de comida todos los días y es que podemos vivir en la ciudad. Bueno, pues esta es la sorpresa de la que les estamos hablando y es que en septiembre y las primeras semanas de octubre Panaca trae un precio muy especial para todas las personas que deseen visitarlo. Además de que es la oportunidad de conocer más acerca de nuestro país, más acerca de los animales que nos rodean, de la vegetación y de cómo los campesinos trabajan el campo a diario, precisamente como tú dices, para traer todos los alimentos que a diario tenemos en nuestra mesa. Cuéntanos acerca de qué es lo que va a estar realizando Panaca en este mes. Bueno, desde el primero de septiembre estamos en promoción y vamos hasta el 5 de octubre. Todos los animales de los que les he estado hablando, esas 4.500 especies que tenemos en el parque, los quieren invitar a que los conozcan con el 50% de descuento, entonces que sea esta la oportunidad para que ustedes organicen su viaje en una época en la que en el destino Quindío pues no es muy visitado, ustedes van a encontrar menor afluencia de público, van a poder disfrutar muchísimo más de todos los parques y de todos los atractivos que hay en la región, van a encontrar también muchas promociones, pues a propósito de que es una época en la que no hay muchos visitantes, diferentes empresas diseñamos estrategias con el fin de mitigar esta estacionalidad turística. Es así como lanzamos nuestra campaña, el 50% de descuento, para que se animen, vayan al eje cafetero, visiten a Panaca, se enamoren de los animales, interactúen con ellos. En Panaca no es solo ir y alimentar un marranito, mucha gente dice, no, pues para ir y conocer una vaca y darle comida a un marrano me quedo por acá en la finca de mi tío que queda más cerquita, pero en Panaca es muchísimo más que eso. Panaca, en Panaca ustedes van a conocer especies que no van a ver en cualquier finca o que no van a encontrar en cualquier potrero. En Panaca, por ejemplo, tenemos una vaca que es considerada una vaca sagrada de raza Ubatusi, sus cuernos llegan a medir hasta 3 metros, tenemos por ejemplo también la gallina más pequeña del mundo, tenemos infinidad de razas, de perros, de gatos y ustedes van a poder tocarlos, van a poder interactuar con ellos. Me preguntaban si es seguro, es seguro, nosotros trabajamos bajo los estándares más altos de calidad y de turismo sostenible, entonces es un parque que lleva 20 años de trayectoria y que quiero ofrecerle a todos los visitantes lo mejor del campo colombiano. Bueno, pues ahí tienen la invitación de parte de Zona Rosa, del noticiero CNC y además que les contamos que nosotros a través de nuestras redes sociales vamos a estar dándoles pases para que aprovechen esta oportunidad de ir a Panaca, así que no se desconecten de nuestras redes sociales, recuerden que nos encuentran en Facebook, recuerden que también nos pueden seguir a mí en arrobaazuli.arabona en Instagram, también pueden seguir las redes sociales de Panaca para que se enteren de todo lo que está sucediendo y además para que se ganen las boletas. Así que ahí les extendemos la invitación y por favor compártenle las redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Parque Panaca, en Instagram como Panaca Parque, pueden visitar nuestra página web que es www.panaca.com.co en Cali también tenemos una oficina y ustedes pueden adquirir las entradas de las que les estoy hablando con este descuento en el mes de septiembre hasta el 5 de octubre y también van a encontrar a través de nuestra oficina paquetes turísticos muy completos que van desde 257 mil pesos por pareja la noche o planes de pasadilla, pueden ir y volver en el mismo día y nosotros les ponemos todo a su disposición para que hagan el paseo. Estamos ubicados en el Centro Comercial Rápidos del Sur, entonces allá nos pueden buscar y allá les daremos más información. Ok, perfecto Laura, muchas gracias por acompañarnos y a los televidentes pues recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas para que se enteren de todas las noticias que tenemos a diario para todos ustedes, además también de las diferentes rifas que les traemos aquí con conciertos, actividades culturales, mejor dicho, toda la información en Zona Rosa de CNC. Nos vemos a la próxima.